Mi despertar, mi despertar, yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Con tu nacido de cielo, de los tiempos Mi musa, mi suspensión De mi agua, el mar, mi intimidad Yo te ofrezco mis besos Mi grabación, mi sorriso Y la mitad, mi vida no portas tú Hasta el lápiz que escribí esta canción Porque te da luz Pasaría la luna, un alma azul Y mi único corazón Que solo le recordí Música Música Gracias por ver el video.